Buenas noches chicos, buenas tardes, buenos días, de donde me estés viendo, súper saludos, sí, espero que estés muy bien. Día de hoy nos toca trabajar, nos toca ver a BTC, así que espero que no te quieras perder la proyección, el análisis técnico que tenemos. Acordate obviamente de suscribirte, like la campana y todo lo que vos ya sabés, además de poder sumarte al grupo privado que tenemos en Telegram, sabés que lo podés lograr, vía email abajo nos mandás un mensajito y gestionamos tu entrada. En futuros buen spot, tenés las dos, así que imagínate todas las posibilidades y chances que tenés para estudiar con nosotros. Lo mismo también con las clases de trading, sí. Vamos acá, bien, vamos al gráfico de cuatro horas, como te dije vamos a hacer algo sencillo, rápido, para ver en dónde estamos actualmente. Ok, bueno, mirá, vuelvo nuevamente con todo este tramo donde estamos actualmente, sí, todo ese tramo, donde ahora tiene que ser la resistencia a respetar. ¿Y por qué lo voy a poner en verde? Esto es así. Lo pongo en verde porque es donde tenemos entrada para ir al alza, sí, esto lo habíamos proyectado de ayer a hoy. Si vos te pones a ver todo lo que pasó de ayer a hoy, fíjate que estamos en la misma zona. La media la tenemos todavía por acá. Tenemos un espacio suficiente para poder rebotar, la realidad es que sí todavía, y te digo algo más. Fíjate que la de X en cualquier momento se va a estar girando, es decir, esta línea negra va a empezar a girarse. Lo que significa que en cualquier momento va a empezar a haber y confirmar debilidad y esto va a ir al alza. Por lo cual la proyección la voy a seguir manteniendo, sí. La única diferencia de ayer a hoy es que la media móvil la tengo ya más cerca, por lo cual, por lo cual, a pesar de que hay distancia y está más cerca, mi TP va a empezar a reducirse, en donde voy a encontrar una nueva resistencia y que aproximadamente está en los 27.200. Por lo cual que la, por lo menos lo que yo tengo, de hecho yo estoy dentro todavía, lo voy a mantener, en mi caso mi posición en long, lo voy a mantener y va a ser así tal cual como está. ¿Estamos correctos? Entrada tenemos en VTC en 4 horas, sí. La proyección sigue siendo alcista y el TP lo tengo yo en 27.200 dólares. Ya está. No tengo más nada que agregar, sigo manteniéndome alcista todavía en 4 horas y esto es muy importante, porque si yo veo, si yo veo que para el día de mañana no sube, me va a tocar hacer otra proyección, te voy a tener que operar distinto ya, se logra comprender a dónde voy, sí, espero que no sea así, pero bueno, yo te lo dejo así como nota rápida, muy importante para resaltar, si vos estás trabajando, no sé si estás en long o te metiste en alguna otra, no sé, yo te dejo mi proyección que lo ves en pantalla y lo voy a seguir manteniendo. Saludos enormes a todos, espero que estén bien, suscríbete al canal, like la campana también y sabés que con eso es suficiente. Saludos y nos estaremos viendo. Chau.